1, 2, 3, comenzamos ¿Listo el collar? Listo, ya Pásala por afuera, por acá ¿Es el lado primero entonces? Hombro ¿Me acuerdas? Cruzense las manos ¿Listo? 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Vamos a cambiar ahora ¿La tabla? La tabla, muchachos Nico ¿Ya? 1, 2, 3 1, 2, 3 ¿Ya? 1, 2, 3 1, 1, 1, 1 1, 2, 3 Abrochen, abrochen, un minuto cuarenta y cinco, no pierdas el tiempo, ya, vamos, vamos, ya, podemos ir así, vamos, sé que lo van a lograr, hasta el último broche, vamos, vamos, listo, ok, listo, alto, dos minutos dos, muy bien, muy bien.